de varios años de este hecho que en su momento generó mucho movimiento en el arsenal de la Marina, muchos cuestionamientos también al manejo, secretos a voces que finalmente terminan convirtiéndose en esto. El abuso sexual de una niña de... ¿Cuántos años tenía en aquel momento? ¿Catorce? Trece. Trece años, trece años. Bueno, finalmente el Tribunal de Sentencia, conformado por Jesús Riera, Juan Pablo Mendoza y Fabián Güeycense, condenó este sábado a ocho militares a quince y diecisiete años de cárcel, respectivamente, luego del abuso que se dio dentro mismo del arsenal de la Marina, ocurrido en el dos mil dieciocho. Exactamente. Otros cinco involucrados en un primer momento en este caso fueron absueltos porque existía duda y ausencia de pruebas en contra de estas cinco personas, pero sí en total unos nueve fueron los condenados por pornografía infantil y también abuso sexual en niños de forma agravada. Esta sentencia, esta condena se dio en la tarde de este día sábado, ya después seguramente continuarán todo el proceso con la lectura como tal en la semana. Así es, la lectura de la sentencia está prevista para el viernes en la Secretaría del Juzgado Penal de Sentencia 37, según indicó Juan Pablo Mendoza, que era miembro también del tribunal. Lo que se pudo comprobar durante el juicio fue que estos uniformados engañaron y manipularon a través de mensajes de texto a la menor, que en aquel momento tenía trece años, para ir hasta la Armada Paraguaya, en donde finalmente fue abusada. Ahora este elemento, pornografía infantil también, Fer, hace alusión a que ellos terminan grabando, fotografiando y después esparciendo ese contenido entre, no sé si los colegas, pero de que trascendió el contenido, así fue. Sí, exactamente. Si no recuerdo mal, era justamente ahí entre propios camaradas que empezó a recorrer esta imagen lastimosamente. Lo que sí es cierto es que la denuncia nacía y se conocía luego de que la propia menor fuera la que le haya contado a su madre que ella iba a encontrarse con uno de los uniformados y fue por eso que la hicieron pasar. Ingresó ella a la sede de la institución militar y ahí fue que ocurrió todo este lamentable suceso. En un primer momento la fiscalía había imputado a más de catorce personas y después, como decíamos, un grupo sí se pudo comprobar que tuvo total implicancia en el hecho y otros fueron absueltos. Así es. Las fiscales en este caso, Karina Sánchez y Alejandra Sabornán, fueron las que acompañaron el proceso. La que imputó inicialmente a esta persona fue Karina Sánchez y entiendo que después Alejandra Sabornán también se puso, bueno, ya empezó a trabajar en conjunto. Yo no sé cuántos días duró este juicio. Bastante, me parece que más de un mes. Más de un mes. Ok, ok. Bueno, entonces ya tenemos hoy la sentencia que será leída finalmente ya este viernes en el juzgado penal de garantías 37, que seguramente vamos a estar allí también para conocer más detalles. Por lo pronto estamos buscando tanto los miembros del tribunal como las fiscales que enfrentaron el caso, así que en instantes seguramente vamos a tener algún contacto telefónico para más detalles de lo que ocurrió en el transcurso de hoy. Gracias.